Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy estamos con un nuevo capítulo de la serie Sentimiento Churi Hurdi estamos ya a puntito de terminar lo que sería la primera temporada como veis nos quedan solamente tres partidos para terminar la temporada en esta jornada nos enfrentamos fuera de casa contra el Eibar un Eibar que está muy cerquita de los puestos de descensos, actualmente está en el puesto 17 empatado a puntos con el Rayo Vallecano que sería el primer equipo que bajaría y bueno pues os pongo un poquito en situación de cómo estamos nosotros nosotros en estos momentos estamos terceros en la clasificación tenemos 68 puntos, tenemos cuarto al Betis que tiene 64, o sea le sacamos 4 puntos al Betis y tenemos al Valencia a 5 puntos que sería quinto y sería el equipo que actualmente se quedaría sin un puesto en la Champions o sea como os digo estamos a 5 puntos del quinto con lo cual nos quedan 3 partidos, quedarían 9 puntos en juego si el Valencia perdería en esta jornada y nosotros ganaríamos le sacaríamos nada más y nada menos que creo que serían 8 puntos y porque si ahora le sacamos 5, 3 más y ellos no suman le sacaríamos 8 puntos, o sea prácticamente estaríamos asegurando un puesto de Champions es verdad que la cosa está muy complicada así que aunque se nos allanó la jornada pasada que nosotros conseguimos ganar y la mayoría de los equipos de atrás no sacaron sus partidos adelante pero bueno puede ser un partido en el que podamos prácticamente asegurar un puesto Champions nuestro objetivo en principio a principio de temporada era clasificarnos para la Europa League ahora mismo a falta de 3 jornadas estamos muy cerquita de asegurarnos un puesto en la Champions porque tenemos una renta bastante buena como os he dicho 4 puntos contra el cuarto 5 puntos con el quinto y luego ya tendríamos a 6 puntos al sexto y al séptimo que serían Atleti y Atlético de Madrid o sea que dando 9 puntos en juego tenemos que aprovechar esa renta que tenemos y más teniendo en cuenta que los dos últimos partidos van a ser muy complicados ya que nos enfrentamos al Valencia que si hoy gana y nosotros no conseguimos la victoria pues prácticamente nos podríamos estar jugando todo en el siguiente partido contra el Valencia y bueno pues luego el último partido sería contra el Real Madrid que ese sería muy complicado así que sí que sí hay que conseguir una victoria contra el Eibar para ir todavía con mucha más seguridad antes de disputar los dos últimos partidos contra Valencia y el Real Madrid que son rivales muy complicados para tenernos que jugar un puesto en la Champions prácticamente la clasificación para puestos europeos prácticamente la tendríamos segura porque le sacamos 6 puntos al Atlético de Madrid que es el primer equipo que no entraría en competición europea así que más o menos nosotros tendríamos que perder casi todo y el Atlético de Madrid tendría que ganar todo tanto el Atlético de Madrid como el Atlético para hacer que nosotros a final de temporada no consiguiéramos un puesto europeo pero bueno ya que llevamos casi toda la temporada en puestos de Champions sería una pena en estas últimas tres jornadas perder ese puesto de Champions que hemos mantenido casi durante toda la temporada así que bueno como os he dicho partido importante nota negativa es que tenemos a Juanmi lesionado nuestro máximo goleador se lesionó en el partido contra el Celta si no recuerdo mal no me acuerdo si fue contra el Celta o el partido anterior contra el Celta y prácticamente puede llegar justo a la última jornada o incluso puede que ya no llegue a jugar ningún partido más de liga así que ahora es cuando William José se tiene que poner las pilas y Correa seguir rindiendo al nivel que venía rindiendo y bueno pues antes de irnos a ver el trascendental partido contra el Eibar vamos a hacer un repaso de los partidos que hemos jugado un repaso así muy light para que el vídeo no se haga muy largo y bueno pues nos quedamos en el último partido que jugamos el empate a uno en casa contra el Atlético Madrid en un partido que fuimos como ya visteis mucho mejor que el Atlético Madrid pero se adelantaron con un gol y nosotros y en extremis en el minuto 89 logramos empatar luego jugábamos en casa un partido contra el Rayo Vallecano un equipo que está en puestos de descenso y bueno conseguimos ganar por dos goles a uno nos adelantamos nosotros con un gol de Correa en el 20 y el 2-0 de Juanmi en el minuto 87 y luego el gol de Rayo nos lo metió Trejo en el tiempo de descuento en el minuto 91 siguiente partido jugábamos fuera de casa contra el Español el otro partido que ganamos también por la mínima pero bueno eran tres puntos más y más jugando fuera de casa ganamos por un gol a dos nos adelantamos nosotros con un gol de Juanmi en el minuto 20 nos empató Duarte para el Español en el minuto 47 y con otro gol de Juanmi en el minuto 82 conseguimos los tres puntos el siguiente partido jugábamos en casa contra el Málaga y bueno perdimos por un gol a tres llevábamos ya unas jornadas sin haber perdido ningún partido el Liga así que tarde o temprano tenía que llegar una derrota y bueno pues fue en este partido contra el Málaga la verdad es que se adelantó el Málaga con un gol de Mayoral en el minuto 29 marcó el 0-2 Luis Hernández en el minuto 48 luego recortamos distancia nosotros por medio de Juanmi en el minuto 61 pero al final cuando buscábamos el empate pues Akeche en el minuto 75 marcó el 1-3 definitivo para el Málaga y bueno pues aquí viene una racha de tres partidos seguidos en los que ganamos por la mínima pero bueno la nota positiva fue que en ninguno de los tres partidos encajamos en ningún gol el primer partido partido fuera de casa contra Osasuna ganamos por la mínima con un gol de Juanmi en el minuto 35 el siguiente partido jugábamos en casa contra el Celta también por la mínima otra vez gol de Juanmi en esta ocasión en el minuto 30 y bueno pues el último partido jugábamos ante el Colista ante el Cádiz y bueno pues también un partido que ganamos por la mínima con un gol de William José en el minuto 28 así que como habéis visto Juanmi se lesionó en el partido contra el Celta y bueno pues la buena noticia es que William José en el partido contra el Cádiz ocupó su puesto y marcó el gol de la final así que como os he dicho para asumir la baja de Juanmi William José se tiene que poner las pilas en estos tres últimos partidos y Correa tiene que seguir rindiendo como nos ha estado rindiendo durante toda la temporada y como os he dicho pues ahora tenemos el partido que vamos a ver completo contra el Eibar a ver si sacamos una victoria y nos acompañan los resultados de otros partidos y bueno pues aseguramos un poquito en la posición de Champions incluso creo que podíamos conseguir un puesto de Champions ya automáticamente y luego pues los últimos partidos partidos complicados como ya os he dicho antes contra Valencia y última jornada contra el Real Madrid si hoy no logramos asegurar matemáticamente puesto Champions nos lo jugaríamos en el siguiente partido contra el Valencia así que el siguiente capítulo sería exclusivo del partido contra el Valencia porque aquí sí que sí ya nos estaríamos jugando definitivamente un puesto en la Champions así que nos vamos a ir al partido contra el Eibar vamos a ir a la previa y bueno vamos a ver un poquito bueno el Atleti juega contra el contra el Leganés vemos que luego el Valencia juega contra el Atlético Madrid así que es un partido bueno para nosotros porque el Valencia no lo tiene nada fácil y el Atlético Madrid también es un equipo que está ahí luchando con nosotros y bueno pues luego el Betis que está justo detrás nuestro juega contra el Villarreal que tampoco va a tener un partido fácil así que buenos emparejamientos los que tienen el Valencia y el Betis para que pinchen en esta jornada y nosotros no podemos pinchar porque como ya os he dicho pues jugamos contra el Eibar que va en el puesto 17 o sea van a jugar con todo también porque se están jugando el no descender pero tenemos que darles a entender que nosotros somos un equipo mucho mejor que ellos y bueno pues como os he dicho tenemos lesionado a Juanmi que como veis le quedan de 5 a 8 días en principio la lesión era para 4 o 5 semanas o sea que ha podido bajar el tiempo de lesión y puede ser que para los dos últimos partidos pueda jugar así que eso son buenas noticias en principio prácticamente se iba a perder por los pronósticos que nos dieron al principio se iba a perder prácticamente lo que quedaba de temporada y luego tenemos lesionado a Miguel Ángel Mollá que este sí se va a perder porque está lesionado de 3 a 5 meses luego tenemos a Gorosabel pero que tampoco ha jugado mucho que le quedan de 5 a 10 días para recuperarse y bueno pues con esto va a ser con lo que vamos a salir vamos a jugar con la 4-1-2-3 con Aitor Fernández en portería en defensa Zaldúa, Llorente, Héctor Moreno y Rico luego en el mediocampo Marcos Llorente y Arramendi y Miquel Merino y arriba con Malcom por la derecha Ollar Zabal por la izquierda y Correa en punta así que vamos a enviar el equipo aquí tenemos la presentación del partido Eibar Real Sociedad sinceramente no sé por qué en esta partida me sale siempre que Eibar juega Nanoeta cuando me tendría que salir que juega Nipurua realmente no sé por qué es porque en las demás partidas miro a ver dónde juega Eibar y me sale Nipurua pero en esta partida no sé por qué me sale que Eibar juega Nanoeta y bueno pues Eibar va a salir con una 4-1-2-3 va a salir con la misma línea táctica que nosotros perdón y va a jugar con Dimitrovic en portería en defensa Arbilla, Lombán, Oliveira y Junca en el centro del campo con Galvez, Diop y Jordán y arriba va a jugar con Alejo por la derecha Inui por la izquierda y Mora en punta se va a quedar como portero suplente Joel y luego pues Lienjar, Orellana, Estepovich Pedro León, Peña y Llorente en el banquillo y bueno pues nosotros como ya os he dicho vamos a jugar con Aitor Fernández Zaldúa, Llorente, Héctor Moreno, Diego Rico Marcos Llorente, Illarra, Miquel Merino Malco, Nollar Zabal y Ángel Correa y en el banquillo se van a quedar Garrancho como portero suplente que es el portero del filial que hemos tenido que subir por la lesión de Moya Nacho Monreal, Ariche Lustondo, Rubén Pardo Zubeldia, William José y Januzak vamos a ir a la charla de antes del equipo como siempre vamos a intentar animar al equipo le voy a decir que vamos chavales mostradme lo que podéis hacer y bueno pues como siempre aquí en entusiasmado y podéis dar mucho más tanto a la defensa como a la línea del medio como a la delantera esto siempre en todos los partidos hacemos lo mismo porque suele suele animar bastante a los jugadores y bueno pues vamos con las míticas entrevistas del túnel aumenta mucho sus opciones de ganar por la ausencia de Goran Popov prefiero centrarme en lo que podemos hacer nosotros y paso de centrarme en lo que puede hacer el equipo el equipo rival y bueno pues aquí tenemos la previa del partido va a poner el Eibar el balón en juego a ver si conseguimos hay que estar también atentos a los resultados de los demás equipos a ver si nos acompañan los resultados en esta jornada y podemos asegurar un puesto en la Champions para el año que viene ahí Merino con el balón Merino disparo de Merino y la para de Mitrovic ha habido un pequeñito parón no sé por qué ha saltado ahí un poquito un poquito de lag pero disculpad vale aquí tenemos de nuevo ahora el Eibar con el balón cuidado buen robo de Llorente Llorente para Villar Zaval vamos a Villar Zaval buen balón para Correa vamos Correa disparo de Correa fuera disparo de Correa fuera voy a poner aquí dos resultados para ir viendo bueno vemos que el Betis ya le va ganando al Villarreal así que más más resultado venga ahí Correa por banda vamos Correa saca al centro saca al centro Correa despeja la defensa buen balón para Malcom Malcom con Ollar Zaval y el disparo de Ollar Zaval fuera Ollar Zaval fuera aunque creo que había pitado he visto al Liniera ahí por el rabillo del ojo y creo que había pitado que había pitado fuera de juego venga va el Eibar cuidado vale buena recuperación balón para Vitor Fernández que este la verdad es que lo fiché para portero suplente y tranquilamente podría haber jugado toda la temporada de portero titular ahí Correa con el balón balón para Zaldúa Llorente ahí tocando balón para Malcom Illarra Illarra buena abertura Zaldúa para la banda venga Zaldúa Zaldúa para Malcom Malcom atrás y el disparo de Illarra gol gol de la Real 0-1 gol de Illarra en una bonita jugada me ha gustado la jugada que ha hecho el equipo ahí veis Illarra Illarra que abre muy bien a la banda para Zaldúa Zaldúa le va a sacar el pase a Malcom Malcom ahí atrás para Illarra y Illarra según le viene al fondo de las mallas para poner el 0-1 en el marcador bueno bueno pues buen resultado por ahí resultados el Madrid gana el Betis va ganando el Valencia de momento va a empate eso es buen buen resultado hay Junca balón para el Eibar cuidado con Galvez Galvez para Jordán Biob Biob de nuevo con Jordán disparo de Jordán pega en la defensa y bueno despejamos el balón vamos a ver si logra empatar el Villarreal y bueno en el Valencia Atlético casi nos casi nos convendría mejor un empate que no ganará ninguno de los dos le sacamos dos puntitos más a los dos y aunque no aseguremos matemáticamente posición de Champions pero son dos puntitos más que le sacamos tanto al Valencia como al como al Atlético Madrid nada saque de banda para nosotros estamos ya a puntito de llegar al minuto 45 y gol vamos gol de Correa gol de Correa vamos 0-2 prácticamente matando el partido vamos pues bueno una primera parte en la que prácticamente las dos únicas jugadas de peligro han sido nuestros dos goles ahí con un poquito con un poquito de suerte porque el balón queda suelto y el defensa de Leibar se queda parado y la ha cogido ahí Correa y la ha cruzado bien al palo largo de Dimitrovic y bueno pues de momento como veis 0-2 en el en el marcador puede ser justo pues puede ser justo si es verdad que la primera parte apenas ha pasado nada como habéis visto prácticamente las dos únicas jugadas que ha habido han sido los dos goles nuestros hemos llevado la posesión del balón hemos hecho dos disparos totales más que Leibar hemos hecho un disparo más a puerta que Leibar pero prácticamente el disparo de Leibar no ha tenido ningún peligro y bueno pues nosotros hemos sido muy eficaces dos disparos a puerta dos goles y 0-2 en el marcador que de momento nos va muy bien de momento como os digo pues seguiríamos sacándole cuatro puntos al Betis ahora mismo le sacaríamos seis puntos ahora mismo le sacaríamos siete puntos al Valencia con lo cual tendríamos puesto de Champions asegurado porque el Valencia tiene 64 el Atleti tiene 63 serían 64 no perdón me he ido yo le sacamos cinco puntos al Valencia pero lo tendríamos prácticamente asegurado porque nos quedarían seis puntos seis puntos seis puntos en juego con conseguir un empate luego en el partido contra el Valencia ya estaría fijo pero bueno de momento estamos de momento estamos bien vamos a dar una charlita le voy a decir que estoy muy contento con vuestra actuación y comenzamos el segundo tiempo así que de momento como os he dicho le sacaríamos cinco puntos al Valencia quedarían seis puntos así que para no entrar en Champions tendríamos que perder nosotros los dos partidos y que el Valencia ganara los dos los dos partidos y el siguiente partido de la jornada y el siguiente partido de Liga jugamos Real Sociedad Valencia o sea que puede ser un partido apasionante ese venga balón recuperamos pero bueno no ha pasado nada esperemos que ese Valencia Atlético quede quede empate incluso si gana igual el Atlético Madrid igual luego vemos a ver qué pasaría si ganara el Atlético Madrid ahí disparó y Dimitrovic a Korn vamos a ver a ver qué pasaría si el Atlético Madrid le ganara al Valencia a ver nosotros tendríamos 71 el Valencia se quedaría con 63 porque perdería su partido o sea habría que restarle un punto porque yo he hecho antes más la cuenta así que le sacamos 7 puntos ahora al Valencia claro claro le sacamos 7 puntos al Valencia que el Valencia tiene 64 hasta 71 son 7 puntos y quedarían 6 en juego así que que se mantenga ese que se mantenga ese empate sí sí antes había echado yo la cuenta y decía que le sacábamos 5 al Valencia no no ahora mismo le sacamos 7 al Valencia o sea quedarían 6 puntos en juego o sea estaríamos clasificados matemáticamente para Champions venga va la coge Merino no nos vamos a obsesionar con los puntos y vamos a ganar este y vamos a ganar este partido bueno pues minuto 53 balón de Llorente balón para Merino Merino Sergio Rico balón para Iguarra disparo de Iguarra pega pero recuperamos vale ahí corta la defensa del Eibar vamos 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 a poner los resultados para ir viendo a ver últimos resultados venga vamos cuidado eh balón para Dejo cuidado centro bien bien despejado balón para Inui buena parada de Aitor buena Aitor buena parada buena parada y córner sigo buen disparo de Unique de Inui pero muy buena la reacción de Aitor Fernández hay Arbilla con el balón recupera Oyarzabal vale bien Oyarzabal sin complicarte la vida la falta favorable a Deibar y buena parada creo que la ha tocado no no la ha tocado me había parecido que la había sacado a corner Aitor Fernández bueno estamos en el minuto 72 vamos a hacer algún cambio de momento todo sigue igual nosotros ganando 0-2 el Valencia empatando con lo cual estaríamos ya matemáticamente con un puesto de Champions he asegurado pero vamos a hacer vamos a hacer algún cambio voy a cambiar aquí a a Marcos Llorente por Zubeldia que aparte se había llevado un golpe y luego que podemos cambiar por aquí vamos a sacar a William José en vez de Correa Correa ya ha metido su golito ya ya vamos a darle minutos a William José delantero completo en apoyo y bueno pues vamos a aguantar el último cambio por si acaso hay lesión expulsión o alguna cosa rara que muchas veces suele pasar eso agotan los tres cambios y en los últimos minutos o bien una lesión o bien bueno pues mira mientras estamos haciendo los cambios ha metido el el Valencia mal resultado para nosotros porque Valencia y Betis que son los dos equipos que están por que están por detrás van ganando pero bueno nosotros hacer nuestro nuestro trabajo que es lo que tenemos que es lo que tenemos que hacer vamos a ver si confiamos en que el Atlético Madrid pueda meter un golito al final del partido venga bien balón para Iyara Iyara con Malcom Malcom buen balón para William vamos William y el tercero de William William que acaba de salir y mete su golito ahí William ahí te quiero ver supliendo la ausencia de Juanmi te necesitaba no ha estado durante toda la temporada porque no ha estado durante toda la temporada no me ha gustado la temporada que ha hecho incluso me estoy planteando en venderlo el año que viene pero mira en los dos partidos que Juanmi no ha estado en el del Cádiz y en este ha conseguido hacer un golito si es cierto también que no ha jugado mucho porque Juanmi y Correa han estado espectaculares y era muy difícil quitarles el puesto pues bueno ya para terminar vamos a hacer el último el último cambio y vamos a quitar a Miquel Merino y vamos a meter a Rubén Pardo vale vamos a dar a confirmar cambio y ver que acabe balón para Orellana vale nada pues bueno si no encajamos gol también sería importante porque llevaríamos cuatro partidos seguidos sin encajar sin encajar gol o sea estamos terminando la temporada muy bien físicamente muy bien en defensa y muy bien en ataque y además jugando bastante jugando bastante bien sí que los últimos tres partidos nos ha costado ganar porque hemos ganado ante rivales que en teoría eran mucho más débiles que nosotros pero hemos conseguido ganar por la mínima pero yo creo que la mayoría de los partidos nos hemos merecido meter más goles lo que pasa que no hemos tenido tanta puntería como en este como en este partido hay William José ahí era buen pase para Malcom pero lo ha recuperado balón de Subendia Pardo Pardo abre para Malcom Malcom vale intentaba el centro pero se ha ido a córner y lo ha pegado en un defensa del Eibar y se ha ido a córner vale pues despeja y final del partido victoria por cero goles a tres contra el Eibar totalmente justa la victoria hemos sido muy superiores hemos llevado la posesión del balón hemos hecho 12 disparos mientras el Eibar solo ha hecho 5 hemos hecho 4 disparos a puerta mientras el Eibar solo ha hecho 2 así que hemos sido bastante eficaces 4 disparos a puerta y 3 goles y bueno pues ahora vamos a comprobar a ver cómo queda la clasificación pues bueno vemos que estamos terceros con 71 puntos está el Betis cuarto con 67 le sacamos 4 puntos está el Valencia quinto con 66 le sacaríamos 5 puntos nos ha perjudicado la victoria esa del del Valencia porque mientras iban en empate pues estábamos teníamos un puesto de Champions ya asegurado y ahora pues nos lo tenemos que jugar en el siguiente partido contra el Valencia si es verdad que tenemos mucha ventaja porque como os he dicho le sacamos 5 puntos al Valencia y quedan 2 partidos quedarían 6 puntos en juego así que prácticamente nosotros tendríamos que perder los 2 partidos y el Valencia ganar los 2 partidos y que luego el Betis también ganará sus partidos porque puede que nosotros perdamos 2 partidos el Betis también pierda los 2 partidos que nos queda y seguiríamos manteniendo un puesto de Champions pero bueno el siguiente partido ya os he dicho partido contra el Valencia que jugándonos lo que nos jugamos lo veremos el siguiente capítulo será exclusivamente el partido completo contra el Valencia y en ese partido consiguiendo un empate ya estaríamos prácticamente clasificados porque tendría el Valencia 67 nosotros tendríamos 72 le seguiríamos sacando 5 puntos y quedarían 3 puntos en juego así que con sacar un empate contra el Valencia nos vale para asegurar esa posición de Champions así que nada por hoy vamos a dar por finalizado este capítulo espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like os emplazo para que veáis el siguiente capítulo que va a ser un partido muy emocionante jugándonos un puesto de Champions contra el Valencia que está ahí también luchando contra nosotros por meterse en la Champions y nada también deciros que os animo a comentar compartir si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo deciros también que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo al canal y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.